Fíjense qué contraste. Usted en cambio, ¿en qué anda, Ministro Massa? Me quedé a pata ahora. No. Ni el chofer le dejaron, ni el fercho. Nada. Los teléfonos ya no suenan, ¿no? No hay WhatsApp. Nada. Sí, ya no. Bueno, pero está Malena, está su familia. Pedí un espacio en polémica en el bar. ¿Y se la negaron? Me dijeron no. Bueno, no se ponga así. Y vio que lo va a recibir el Papa Alberto Fernández ahora. Encima eso. Usted no lo recibió. Bueno. Ay, pero ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué nuevo proyecto tiene? Claro. La verdad es que no había planificado el después. No tenía un plan B. No. Qué horror. Ahora, Malena está re picante. Sí. Malena no descansa. En Twitter está full. Sí. Hoy sugirió que Fátima se sentía una princesa de Món. No es una princesa de Mónaco, dice. Y defendió a Isa, ¿no? Que no es necesaria la privatización. Es lengua karateka como mamimo. Lengua karateka. Está destrozado usted, ministro. Qué mal se lo ve. Sí, sí. Me da pena, le digo. A mí no me da pena con lo que cumplió el país. No quiere pedirle asumir con las vitaminas, algo. Está como de la exaltación a esto. Si necesitan un presidente del Banco Central, acá estoy. Eh, usted. Pero usted es abogado. Se cayó campo y bueno. Bueno, ¿no? Mi ministro de Economía siendo abogado. Se supone que está tratando de elegir gente mejor que la que gobernó, ¿no? Claro. Claro, claro. ¿Alguna autocrítica no tiene? Claro. ¿Por qué cree que le ganó mi ley? La verdad es que... Muy buena pregunta. Sí, sí. Fui demasiado sincero con la gente. Esa es mi autocrítica. ¿En serio? ¿Eh? ¿En qué? Fui demasiado frontal. Esto es como cuando... Cuando decís, bueno, ¿qué efecto tenés? Soy muy frontal. Dale, no, no, no. Soy muy frontal y te dicen una barbaridad. Dicen una barbaridad. En lo que fue frontal es engastársela toda con el plan platita. Ahí la metió la frontalidad, pero como loco. De frente. ¿Sabe lo que nos vamos a acordar de usted dentro de un mes? Mamita. Tendría que haber sido por ahí menos saltanero. Ah, bueno. Bueno, está lo que creció. Me coachearon tanto para el debate. Sí. Que lo tenía que pisar. Que es por sí o por no. Que tenía que toser. Al final todo es culpa de Lula. Para mí Lula... Sí. Le jugó al revés. Le jugó para atrás. Fue para atrás. Le jugó para atrás. Me dijo, con esta campaña no fallamos. Claro. No. No. 56 metió el otro. No, totalmente. Y eso que lo ayudó el embajador, ¿no es cierto, Cristina? Ah, ¿cómo? Es como embajador. ¿Y usted qué onda? ¿Se quiere quedar ahí? ¿No se atornilló en Brasil? Sí, claro. Se quiere quedar. Estoy feliz. Ah, mirá. Qué maldad. Desde el domingo que tengo una alegría. Oh. Es bravo, Daniel. Por el país. Por el país. No, sí. No se imaginan. La gente decidió en libertad, con fe, con esperanza. ¿Y usted cómo diría viva la libertad, carajo, Daniel? Viva la libertad, carajo. Uh. Mirá, sale bien, ¿eh? Sale bien. Sí. Abajo el panqueque. Uh. Destruido el panqueque. Vamos. Viva la libertad, carajo. Mirá, lo dijo dos veces. Escuchame, Cristina se le dio, ¿eh? Se le dio. Se le dio. Se le demoró un año y pico, pero se le dio, ¿eh? Lo acompañó al cementerio. Finalmente, Nelson. Finalmente, Nelson. Nelson, así que el pichichi que huye puede servir para otra candidatura. Este ya tiene la remera violeta, ¿eh? Para mí. Totalmente, Cristina, totalmente. Ya estamos. Y si en el 2027 hace falta un candidato de unidad de consenso. Totalmente. Escúcheme, usted que había trabajado tanto para la exportación de langostinos, ¿no? A Brasil. Ahora, ¿qué plan tiene para esta nueva gestión? Porque usted está apostando a quedarse con... Bueno, en motosierras. Ajá. Vamos a exportarle a los brasileños. A Pochita, ¿vieron lo que es? Sí. Pochita, que es la mascota... ¿Y ellos querrán motosierras? Seguramente hay una porción importante de la población brasileña, basada en los votos que obtuvo Bolsonaro, que van a adquirir ese tipo de productos. Así que... Mira. ¿Qué le pasa en la dentadura con los díces? Está... Como que se le resbala, ¿no? Sí. El pegamento, ¿no? Es un malo. Claro, claro. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero se nota, por eso. Estoy como el padre Paco. Está como conteniendo, ¿viste? Como el padre Paco. Tengo problemas con el comedor. Cuando manejás, ¿viste? Que está húmedo el piso, está lloviendo. Sí. Y abajo... Muy bueno. Y patina, patina. Muy bueno. Pero bueno, esperemos que termine de definir los últimos nombres del gabinete. Sí. Esto fue contagioso. Lo quiero... Mirá. Para bien, porque Haldo, allá en Tucumán, entendió el mensaje. Ajá. Y empezó a reducir los cargos políticos. Mirá. Viste que Rogelio Frigerio, también en este río, está pensando en reducir los cargos políticos. ¿Y usted en la embajada? El mismo Axel, que ya empezó. Sí. Hay que decirlo, porque ya empezó con reducir la figura del jefe de gabinete. Mirá. Después de lo de Ishaurralde. Así que Axel también tomó ese mensaje de las urnas. Así que por eso hay que valorar que hay un cambio de época y hay que subirse esa ola. Mirá, mirá qué entusiasta. Nunca lo vi así en la campaña de Sergio. Nunca lo vi así. Nunca lo vi así. Nunca lo vi así. Nunca lo vi así. Sí, nunca lo vi así. Sí, nunca lo vi así. Con alegría, con fe, con esperanza. Jibar, pará, pará.